Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a Malfunction Un juego espacial En este canal, que si no lo conocéis, subo dos vídeos cada mes Así que, suscribiros para no perderoslos Bueno, estuve grabando hace poquito un juego así de este tipo En el que éramos un cosmonauta Y ahora, parece que también estamos en el espacio No sé muy bien hasta donde llegaremos La resolución es más estirada y es más pixeleado el juego Pero, tiene buena pinta Me gusta como se oye y como se ve Vamos a ver que sucede Aquí dice algo así como, a ver si puedo leerlo Hiper sleep, el hiper sueño Vale, estábamos durmiendo Y nos hemos despertado Estábamos en esta cápsula, parece ser Y nos hemos despertado de repente Antes de tiempo, porque aquí tenemos a los compañeros Que no se han despertado Que raro, verdad Que extraño ¿Será esto una nave espacial o será una estación? Porque siempre tengo esa duda La otra vez era una estación Como un laboratorio o algo así Un recinto Pero, esto tiene más pinta de nave espacial ¿Eh? ¿Y por qué nos hemos despertado tan pronto? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué miedo? Jolín, pero no entiendo Porque está todo en alerta Es por lo que se pone Navigation system error También está fallando el sistema de navegación ¿Vale? System reset Es un puzzle ¿Vale? Lo he arreglado ¿Y ahora? Ya nos movemos ¿Qué he hecho? Dios Lo estoy reiniciando creo Oh, oh Hay letras abajo que no se leen chicos No, no, no se leen las letras Por el tipo de resolución No sé que está pasando Tengo miedo Oh ¿Se abrió esto? ¿Eso es el sol? Navigation system cannot be started No se puede iniciar ¿Por qué? Si lo he reiniciado Hay un problema Es que la resolución del juego No me deja leer las letras Aquí sí, take control Vale ¿Capitan? Oh La llave del Capitan Hace falta para poder manejar la nave Si es una nave espacial ¿El Capitan quién será? ¿Uno de estos? ¿Capitan? ¿Capitan es usted? Bueno O estará en uno de estos Armarios Open ¿Qué? ¿Se abrió o no? No se abrió ¿No? ¿Me agarré? Si como no salen las letras No sé si la he agarrado Capitan Dame su permiso por favor Necesito la llave Ni idea Puede que tenga la llave ya eh Y me lo hayan dicho Y no me estoy entrando Vale Llave del Capitan Eh Esto se ha abierto Esto está cerrado Ya está abierto A ver dónde nos lleva Guau Que blanco todo Tengo una herramienta Esta herramienta Me toca usar totalmente la La lógica con lo que vamos encontrando Porque no sé lo que está diciendo el personaje Esta realmente debe ser Para romper o abrir esto Ajajajaja La tengo Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Vamos todos felices Venga Aaaaaaaah Pero Pero bueno Ha explotado Ostras que susto Uh casi me da algo eh Veis está hablando Se ven aquí como letras Pero no se llegan a leer No se leen ¿Qué ha pasado tío? Los cuerpos ¿Puedo agarrar los cuerpos y meterlos dentro o qué? ¿Dónde los llevo? ¿Dónde llevo los cuerpos? ¿Qué? ¿Puedo agarrar cada cuerpo? Pero no lo puedo volver a meter en la cámara ¿O sí? No No puedo ¿Qué hago con los cuerpos estos? Parece que se abrió aquello Ah Lo metemos en otro En otras cápsulas O lo sentamos aquí Aquí Mira Vale Que nos vamos a ir de aquí creo eh Voy a intentar salvarlos A ver si lo consigo Va a llegar un punto que veréis como no podremos agarrar el último O nos va a pasar algo raro Si ya ha habido un susto van a haber más Seguro Otro 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 Y falta solamente el capitán y yo Y nos vamos ¿No? Es una cápsula ¿No? De escape eso Pobrecito Pobrecito ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? Nada bueno Estoy escuchando algo Ay Dios Vale Aquí ponemos otro ¿Y el falto yo? ¿Me meto? Ah no yo no puedo meterme Vale pues tengo ya a todos Me he petado un botón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he petado un botón y se ha vuelto loco el personaje Continuará Me has dejado con toda la emoción y con un súper susto con la explosión esa En serio Todavía es un prototipo de juego Pues tiene muy buena pinta la verdad ¿Qué pensáis chicos? ¿Os ha gustado? A mí me ha gustado bastante eh Si os ha gustado tocado el botón de me gusta Y suscribiros al canal de TGN Spanish Para no perderos los dos vídeos que subo cada mes Aquí Aunque estéis suscritos al otro canal Pues también tenéis que estar en este Porque así Veis más contenido Divertido Chicos Que os quiero mucho un abrazo Muy fuerte así Poned en los comentarios que os ha parecido este juego Y si queréis volver a verlo cuando esté en su versión completa O un poquito más extendida ¡GOSTA!